Hola chicos, como sabéis, nuestro proyecto de centro está basado en la figura de la mujer y en el conocimiento de las mujeres más ilustres y más importantes a lo largo del lector. Nuestro curso específicamente trabajará la energía solar, de la mano de María Telx, mujer, precursora del uso de la energía solar y la aplicación en la calefacción para los hogares en el año 1947. Vamos a detenernos un poquito más aquí antes de hablar de ella. Vamos a investigar sobre qué es la energía solar y cuáles son sus beneficios. Para ello vamos a proceder a la lectura de un texto unido a la audición del mismo. Este es el día cuando se está moviendo en el cuerpo, pues hay una energía luminosa pero especial que es la que sale del sol y a la que llamamos energía solar. Si te da la luz de una lámpara te da energía, pero el sol en un día de verano a mediodía te da mucha más. A veces en algunos sitios llega tanta energía del sol que con ella podríamos calentar agua, incluso cocinar. Para aprovecharla mejor lo que hacemos muchas veces es convertirla en electricidad. Así la podemos usar para enchufar cualquiera de los aparatos que tenemos en casa, no solo para cocinar. Bien, una vez que hemos procedido a la audición del texto y hemos conocido un poquito más acerca de la energía solar y su aplicación, vamos a realizar un cuestionario o trivia acerca de la luz solar. Vamos allá. Una vez que hemos introducido en nuestro buscador la dirección que muestra en pantalla, kahoot.it, introduciremos en Game Pin el número que os muestro. A partir de ahí introduciréis cada uno vuestro nombre y ya estaréis dentro de la aplicación del juego. Esta sería la pantalla que os sale a los alumnos. Pues empezamos. ¿Qué sabes sobre la luz solar? ¿Crees que se podría vivir en la Tierra si no hubiera luz solar? Aquí cada uno tenéis que marcar cuál es la opción correcta. En este caso vamos a marcar por ejemplo NO, que correspondería con el círculo amarillo. Correcto. Y así sucesivamente. Pasaríamos a la siguiente cuestión. La energía nos ayuda a hacer cosas, nos proporciona luz y calienta nuestro cuerpo. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿No lo sé? ¿Puede que sí? Todas estas preguntas tendréis que responderlas y el próximo día en clase debatiremos sobre el resultado de las mismas. Esto es todo chicos. Una vez que nuestros alumnos hayan realizado el cuestionario, en el siguiente día debatiríamos todas las preguntas. Este es el conjunto del compendio de preguntas que nos compone el día.